¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién te vienes con? A ver, Christian, ¿de dónde vienes? Midland, Texas, en el hogar El aplauso fuerte, fuerte El aplauso fuerte para Christian Para que el día de mañana que lo vean en la tele Él estuvo en Victoria, Texas, el duelo nos iba a cantar Seguro que sí, yo lo vi con el duelo El aplauso fuerte para despedir El aplauso, Matrice, un fuerte aplauso para ellos El aplauso para ellos, venga, vuelvas arriba, 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 arriba Esa es la ofensa del duelo, mis amigos, en Victoria, Texas ¡Vamos a la raza de este lado! Y ahora vamos a todos los que se les da Todos ustedes, por el que yo con nosotros A ver si me le pagas, a ver la vida A por cierto, matれて No puedo afitar No puedo ales Spotify, no puedo ales Es que vamos a hacer el bandero El aplauso fuerte A su margen de la boca A la gente se nos amiga Por eso le hacemos nosotros